Quiero pedir ayuda. Soria necesita ayuda. Queremos mandar un SOS. Una visibilidad. La situación que tiene actualmente la provincia de Soria. Sabemos lo que está pasando. Es una de las provincias más castigadas por la pandemia. Los más infectados, 6 de cada 1.000 habitantes. El hospital está desbordadísimo, la residencia de ancianos igual. Están colapsados, no tienen material. No tienen camos suficientes. No hay personal sanitario. No hay hospital de campaña. Están llevando a los enfermos a Burgos y a Valladolid. Sabemos cómo son las carreteras en Soria. Sabemos cómo es la comunicación. La única autopista es a Madrid. Consiste en alejar más a los familiares de sus enfermos. Darle apoyo, solidaridad y voz para que entre todos podamos ver que en el pueblo de Soria necesitan ayuda y muchas. Queremos hacer un llamamiento al ejército, al gobierno. Por favor, hagan un hospital de campaña. Necesitamos muchos sanitarios. Materiales. Todo el mundo está desbordado, pero tenemos que ser todos iguales. Nos sentimos como en deuda con ellos porque hemos pasado dos años, cinco meses cada año. La verdad es que son como nuestra familia. Quiero decir una cosa. Soria existe. Ayudémosla, por favor. No hagáis la vista gorda. Soria también existe. Vamos a ayudar todos a Soria y aportar nuestro gamito a la arena. Soria, te quiero. Mua. 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 Gracias por ver el video.